Nosotros seguiremos defendiendo nuestro proyecto, un proyecto de una Cataluña unida, que no tenga que ver esta fractura social, estos insultos, porque cuando nos insultan, también están insultando a las miles de personas que han votado a Ciudadanos también, también en Vic, también en estos municipios. Y como partido ganador de las elecciones vamos a seguir luchando para que nadie, ningún partido, se apropie de lo que es de todos, que es Cataluña. Vamos a seguir defendiendo la libertad, la igualdad, la convivencia, que es lo que han roto los partidos separatistas durante tantos años de Prusés. Nos parece increíble que la misma semana que se nos impide hacer un acto, que se revienta violentamente por un CDR un acto en homenaje a Cervantes, que se mete más dinero en TV3, que se cuelgan cartas políticas a favor de la independencia en el espacio que es de todos. En la misma semana que el señor Torra hace todo eso, nos parece increíble que el señor Sánchez le premie levantando un control que se puso mucho antes del 155. Vamos a seguir defendiendo la Cataluña de todos y vamos a seguir diciéndole al Gobierno de España y al señor Sánchez que necesitamos que el Gobierno de España proteja a millones de catalanes que ven vulnerados sus derechos día sí y día también por el Gobierno Torra. El señor Torra no ha hecho ningún cambio, ningún gesto para cambiar la situación, todo lo contrario. Se ha ratificado la ilegalidad, ha aumentado el dinero a TV3, ha creado más confrontación y para un premio el señor Sánchez ha pensado levantarle el control de las cuentas. Ya sabemos a cambio de que los partidos separatistas votaron a favor del señor Sánchez en la moción de censura, a cambio de que les dejaran volver a las andadas, de que les dieran vía libre para gastarse el dinero de todos los catalanes otra vez en el procés y en su plan ilegal. Nosotros vamos a seguir dando la cara y no nos van a callar. Ni las amenazas, ni los intolerantes, ni la violencia de los CDR que nos revientan actos, ni los ayuntamientos separatistas que no nos quieren dejar tener voz en nuestras calles, en nuestros municipios, nos van a parar.